En la Ciudad de México, a partir del próximo lunes 1 de agosto, comenzará la inmunización con primeras dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer para niños de ocho años cumplidos. Es del lunes 1 de agosto al viernes 5 de agosto, son 55 puntos de vacunación en los centros de salud principalmente, de lunes a viernes de 8.30 a 3 de la tarde. De ocho años exacto deben ser alrededor de 90 mil más o menos. Los menores que tengan los ocho años cumplidos, es decir, que hayan nacido antes del 5 de agosto de 2014, podrán acudir, acompañados de un adulto, a uno de los 55 puntos de vacunación que están distribuidos en la capital. El lunes corresponderá a menores cuya letra del primer apellido comience con A, B, C, Martes, D, E, F y G, Miércoles, H, I, J, K, L, M, Jueves, N, Ñ, O, P, Q, R y viernes, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Para consultar el módulo de vacunación más cercano, puedes ingresar a la página vacunación.cdmx.gov.mx, en donde podrás ver un mapa interactivo con la ubicación de los módulos que operarán en un horario de 8.30 a 15 horas. Autoridades informaron que también se aplicarán primeras y segundas dosis a jóvenes rezagados de 12 a 17 años. Con información de Vianney Pichardo, UNO TV.